Bueno, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa, vamos a hablar con Pepi Monte porque más que una rueda de prensa ha sido una conferencia que nos ha contado un montón de cosas interesantes, pero yo quería un poquito más resumir el concepto y que tengamos claro en qué va a consistir esta jornada, porque va a haber diferentes horarios con diferentes tipos de cosas y a cuál más interesante. Así que hablamos con Pepi Monte que nos defina esta feria de muestras que tendrá lugar aquí en el Palacio de Congreso que es donde nos ha encontrado y todo ha tenido lugar la rueda de prensa. Muy buenos días Pepi. Hola, buenos días, ¿qué tal? Venga, me voy a dar la enhorabuena porque la verdad es que yo sí, esto parece una conferencia en rueda de prensa porque se han explicado tantas cosas que realmente nos han situado muy bien lo que ha definido de cómo va a ser. Entonces me gustaría ya dar esa información más resumida a nuestros telespectadores para que tengan claro el concepto de lo que se va a hacer próximamente el día 12 y que vamos a tener muchas cosas que se pueden aprender, o sea, no solamente para los profesionales sino para clientes vuestros. Efectivamente, pues la idea de hacer la feria de muestras la semana que viene es la tercera feria de muestras que hemos hecho y la idea no es otra que acercar a nuestros clientes todo lo que hacemos, presentarles nuestras innovaciones, presentarles productos y presentarles todo el sistema de trabajo que tenemos, nuestras formaciones. El día 12 empieza, ¿cómo se abre? ¿Qué horario y qué es lo que vamos a tener primero y qué va a continuar para los clientes? Pues el día 12 a las 10 de la mañana se apertura, a las 10 y media empieza la primera formación con la campeona de España de Late Art, la primera mujer campeona de España, muy importante, la segunda de Europa, de la mano de Cafés Dromerario. Después a las 12 y media de la mano de Heineken empezamos un curso de tiraje, una formación, también información sobre su sistema de tiraje que se llama CoolFlow y está patentado y es el mejor sistema de refrio que existe actualmente, que hace ahorrar, y en los tiempos que corren, eso es muy importante, energía, o sea, tiene un 15 o un 20% de ahorro energético. Y eso es importantísimo, no solamente ahorramos energía, sino también es la máquina que tiene menos merma de producto, que también es importante, al final repercute en la economía del cliente. Después tenemos a las 4 y media formación de coctelería, perdón, 12.45 abrimos los stands con nuestras bodegas para hacer cartas de vino, 14.30 coctelería y 17.30 tenemos nuestro corne de gin tonic. Habrá muchas sorpresas, tendremos un catering impresionante de la mano de Aitor Peorena, habrá muchas otras sorpresas, premios, regalos, la verdad que va a estar muy bien. Es muy importante este evento para nosotros porque tenemos claro que queremos estar cerca de nuestros clientes y que, en fin, tenemos la oportunidad de devolvernos todas las satisfacciones que nos dan durante todo el año, que nos han dado tanto en estos casi 20, casi 28, no, perdón, casi 30 años, 28 años hacemos este año. Y, en fin, que nada más, que os espero allí. Muchas gracias. ¿Empieza temprano hasta...? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día, todo el día. Bueno, hablame de esta novedad. Bueno, nada, nosotros, como digo, de la mano de Pepi venimos a presentar las novedades de este año, bueno, como hemos hablado, tenemos muchas, pero básicamente este año, primero, el curso de tiraje es muy divertido porque todo el mundo se cree que se ha tirado una cerveza y, como dice Pepi, es fundamental tirarla bien, bien servida, cambia completamente el sabor y la percepción del producto. Y novedades principales, pues vamos a presentar la cerveza del Águila, como hemos comentado, un relanzamiento que salió en el año 1900 y lo volvemos a lanzar, una novedad y la gente, bueno, pues en Madrid está causando un furor. Vamos también a destacar, vamos a sacar la novedad del relanzamiento del Alcázar, una cerveza mítica en Jaén del año 1928, que se presentó, de hecho, ayer en Jaén y ya está todo el mundo muy interesado en volverla a probar. Y también vamos a presentar la novedad que la marca Cruz Capo va a sacar tres cervezas artesanas, la cerveza artesana de trigo, una IPA y una APA. Es la primera vez que una marca, digamos, líder, una gran compañía, saca cervezas artesanas de primera línea para ese mercado cambiante, para ese consumidor que quiere una cerveza diferente. Y todo eso lo vamos a poder disfrutar aquí, gracias. Que bien suena todo esto, bien, suena todo, genial. Así que tenemos una cinta aquí. No te lo puedes perder. La verdad que sí que tenemos mucha ilusión y la verdad que nos están apoyando muchísimo, desde el ayuntamiento, los proveedores, los clientes están con muchas ganas, ya nos preguntan, oye, qué novedades vais a tener, qué vais a hacer, y la verdad que va a estar genial. Yo tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas que llegue el martes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.